A tres días del tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles todavía quedan muchas incógnitas, mientras la familia de la víctima fatal intenta lidiar con el dolor. El dolor es tan grande que los familiares de Gerardo Hernández no quieren hablar. Afuera de su casa, este guardia detenía cualquier intento de entrevista, pero la tragedia no ha pasado inadvertida. Hernández, un oficial de la Agencia de Seguridad Aeroportuaria, murió acribillado. Desafortunadamente uno no sabe en qué momento le puede pasar a uno. Él cumplía su trabajo y imagínese, trabajando perdió la vida. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles las operaciones han vuelto a la normalidad, pero todavía resuena la conmoción por el tiroteo dentro de la Terminal 3. Fue ahí donde el sospechoso Paul Ciancia, de 23 años, mató a sangre fría a Hernández, hirió de bala a cuatro personas y provocó que dos más se lastimaran en medio del pánico. Yo creo que no tiene nada que ver con la seguridad y creo que solo es sobre una persona que tenía problemas. Ciancia utilizó un rifle semiautomático que habría comprado en esta tienda de armas del área de Bannais. Su intención fue muy clara. Recuperamos una nota en el lugar del crimen y en ella indicaba su enojo y malicia hacia oficiales de seguridad en el aeropuerto. Ciancia vivía en este complejo de apartamentos en Sun Valley. Afuera de su unidad había un sillón desgastado y decenas de colillas. Esta vecina dice que el joven era muy reservado. Trascendió que fue un compañero de cuarto quien lo dejó en el aeropuerto pensando que iría a Nueva Jersey a ver a su padre enfermo. El Departamento de Justicia ya formuló cargos. Se cree que el asesinato fue un acto premeditado, de primer grado, y bajo estas circunstancias el acusado podría enfrentar ya sea cadena perpetua o la pena de muerte. El FBI no ha podido interrogar a Ciancia porque sigue hospitalizado. Fue herido en la cabeza y una pierna. Lo mantiene encedado y bajo extrema vigilancia. Ciancia es un mecánico de motocicletas desempleado. Su familia ya le envió condolencias a la familia de Hernández, el oficial fallecido, y dijo lamentar profundamente todo lo ocurrido.